de la ciudad. Gasolineras del Grupo Jurado, empresa cien por ciento parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa cien por ciento parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro cero más cuatro ciento cincuenta y uno, frente a la Federal de Caminos, teléfono seiscientos veintisiete cincuenta y dos tres dieciocho cincuenta y uno, y cincuenta y dos tres sesenta y seis ochenta y tres. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio calidad y precio nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado, los mejores precios siempre. Amigos de Furia Gris, estamos con el joven Paul Ruiz, originario precisamente de Casadrandes y que forma parte del equipo de los faraones de los Casadrandes, ya listos para enfrentar en una serie de dos juegos a Mineros de Parral. Paul, ¿cuánto tiempo tiene en tu primera fuerza? Exactamente dos años, el año pasado fue en el primer año. Con los faraones. Exactamente. Así es. ¿Qué posición juegas? Normalmente juego el Rayfield, pero soy centro fiel. O sea, que desde ahí se mueve, ¿no? Ajá. Así es. ¿Cómo vean el equipo de Parral o qué le han platicado del equipo de Parral? Siempre ha sido un equipo muy fuerte, siempre me han platicado que tiene muy buenos peloteros, pero al fin, las ves goles. Así es. No, y Casadrandes, pues también siempre ha sido un equipo aguerrido. Inclusive, yo recuerdo los noventas, al inicio de los noventas, cuando fue campeón dos veces, era un tremendo Trabuco. Sí, la verdad que sí. Un equipazo, prácticamente era un equipo de liga mexicana. Así es. Sí, ahorita recordábamos los nombres de varios de los jugadores que pues le dieron lustre a la gente de Nuevo Casadrandes. ¿Cómo ha visto este año el campeonato en general, el campeonato estatal? Muy fuerte, la verdad que todos los equipos, también con que la mayoría traen muy buenos peloteros, muy buen nivel, la verdad. Ha estado muy parejo en todos los sentidos. Muy fuerte. Exacto. Y es que, al parecer, por lo que vemos, el haber permitido un profesional en cada equipo, le dio más vida al torneo. Sí, le dio un poquito de más sazón, se podría decir. Sí. Un poquito de más motivación, también. Está jugando activamente, ahorita. Sí. Qué bueno. Pues, Paul, algo que quiera agregar para Furia Gris. No, que asisten a este gran encuentro, la verdad que venimos motivados, vamos con este pelito, pero sabemos que para el Trae Conkey es un muy buen equipo. Muchas gracias y suerte. Gracias. Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A, idealidad del río frente a bomberos. Teléfono 52-308-95.